¿Cuál es el lanzamiento en NADP? El lanzamiento europeo de Heart of the City y estamos lanzando Fi, que es la primera parte de una trilogía de libros que se está produciendo, adaptando de Ayapim para una plataforma Svot como contenido original en Turquía. Es un producto más premium, es más corto, no tiene la larga duración que suelen tener las series turcas, es un drama de 60 minutos y es un poco más de pago. Son tres libros que se adaptan cada una en 20 capítulos de 60 minutos. Donde no ha llegado Turco intentamos llegar con esto porque creemos que es una oportunidad de entrar.